hola bueno les quiero contar todo lo que hay que saber para usar pañales de tela si te estás preguntando por primera vez estás embarazada y decís podría ser lo de usar pañales de tela o no que asco pero mucha gente está usando y entonces quiero saber cómo funciona esto voy a contar voy a empezar por contarte que se cambian al mismo tiempo que un descartable que no deberían pasar más de cuatro horas sin cambiar un bebé entonces con los de tela pasa lo mismo los tenemos que cambiar cada más o menos cuatro horas los pañales de tela están compuestos de una parte impermeable siempre que es esta tela que es impermeable pero respirable que es muy importante y por eso es una diferencia con la bomba hecha de goma que se usaba antes que no permitía respirar la piel esta tela se llama pulsi y adentro siempre tenemos un absorbente de tela de algodón bambú un montón de opciones entonces siempre tenemos esas dos partes siempre están compuestos todos los pañales por dos partes además lavamos en lavarropas si esa era tu duda creías que ibas a refregar como las abuelas no lavamos a mano si querés y si tienes muchas ganas y te gustó si no tienes lavarropas puedes lavar a mano pero por ejemplo yo no lavo a mano nunca nunca lo que tenemos que hacer es retirarla si se hizo pis no hacemos nada y si se hizo caca retiramos lo que se puede en el inodoro el resto lo sacamos con algún elemento destinado a eso y si hay mancha así tal cual se va a lavarropas no hace falta refregar ni pasar jabón ni dejar en agua no dejamos nunca en remojo porque le hace mal a las telas entonces el pañal espera así después de que retiramos todo espera hasta que lo metemos al lavarropas y hacemos dos llevados usamos jabones comerciales o sea no necesitamos un jabón especial en otros países venden jabones para lavarropas acá no existen no son los jabones para bebé porque los jabones para bebés son muy suaves para los pañales que son ropa sucia no ropa de bebé entonces usamos el jabón que usas para lavar tu ropa como a la gran día y el esquí esos jabones que son los que lavan bien en profundidad o cuántos necesitamos también es la pregunta ustedes pueden empezar con uno si que vos querés para probar compras uno y un día a la tarde lo usaste en tu casa para probar y ya reducís si usas uno por día reducís 30 descartables al mes ya es un montón puedes empezar con tres con cuatro con cinco con los que quieras cuántos necesitamos para usar cien por cien tela que también es muy subjetivo hay familias que usan cien por cien con ocho pañales porque usan lavan usan lavan pero si vos querés estar más tranquila a partir de 12 es un buen número tenés que lavar todas las noches las seis durante el día al otro día 6 entonces tienes 12 pañales y con 20 estamos súper tranquilos para el invierno que tardan en secarse para lo que sea no corremos a lavar lavamos cada día por medio los pañales esperan así sucios y lavamos cada día por medio no todos los días entonces con 20 es una buena cantidad para lavar día por medio cada dos días bueno esas son las dudas que en general tenemos cuando cuando se nos cruzan por la cabeza los pañales de tela siempre queremos saber que cómo funcionan que tenemos que comprar hay varios modelos van a encontrar acá en mi canal en otros vídeos con los modelos les muestro todos los modelos de pañales para que entiendan la diferencia entre uno y otro primero eso y después cómo lavar esa es siempre la mayor duda esto está explicado brevemente como como la vamos para que se queden tranquilas que la vamos en lavarropas y después les voy a contar también la rutina de lavado que hacemos normalmente pero les aseguro que no es mucho trabajo no se necesita mucho tiempo agregamos tres lavados a la semana en lavarropas colgar y armar pañales nada más que eso armar es esto unir las partes después cuando están todas separadas entonces realmente no es mucho tiempo y bueno espero que les sirva para tener una breve idea y pueden seguir mirando los vídeos de mi canal donde explico más en detalle un montón de cosas más nos vemos y y y y y y